Hola, bienvenidos a la segunda entrega del bajo eléctrico en el jazz. En esta ocasión os presento el tema AIM MISBEHAVING. Lo más representativo de este tema es el movimiento 2-5 tan característico del jazz. Ello dará lugar a la aparición de numerosos acordes de séptima menor, tanto mayores con séptima menor, es decir acordes de dominante, como acordes menores con séptima menor, que sería el acorde dórico, el que hace el número 2 en la progresión del jazz. Para acompañar este tema construiremos una línea melódica basada en los arpegios relacionados con este tipo de acordes. Si tenéis alguna duda o queréis hacerme alguna consulta podéis escribirme a la dirección de correo que indico abajo. Muchas gracias. 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 Gracias.